Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de videos de hoy, vamos a ver qué nos trata la Bobsy Sharm, pero como pueden ver, esta no es la Bobsy Sharm común y corriente, esta es la Bobsy Sharm Deluxe. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Ya saben que Bobsy Sharm es una suscripción mensual de $21 que todos los meses te manda de 5 a 6 productos en su tamaño normal, en su tamaño venta. Pero cada 3 meses tú tienes la opción de elegir esta o de recibir esta cajota que está aquí que también viene repleta de productos. Entonces, por supuesto, yo ya el mes que viene vuelvo otra vez a mi cajita normal, pero yo estoy suscrita para cada 3 meses recibir esta cajota. De todas formas, en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo a Bobsy Sharm por si desean suscribirse por ese link. Bueno, la cajita viene, bueno, la cajita, la cajota viene así y al abrirla, ¿verdad? Vamos a ver si entra toda así. Al abrirla se presenta así y aquí vienen todos los productos. Lo voy a poner aquí, señores, porque esto pesa. La voy a poner allí, como ya les digo. Y bueno, esta también trae lo que es el folleto. Y ahí lo que dice es, creo que lo que dice es, la vida es rosa. Sí, creo que eso es lo que quiero decir. Miren qué bonito es. Y aquí atrás viene el nombre de cada uno de los productos, su uso y cuánto cuesta cada uno. Vamos a empezar por esto que está aquí. Esto es un neceser, como podemos ver. Dice, creo que esto es una colaboración de la marca Trin, que es con Bobsy Sharm. Esto, como pueden ver, es un neceser, que la verdad es que los neceseres son bien recibidos siempre. Ok, allí lo pueden ver en todo su esplendor. Miren allí, la verdad es que está bastante bien para cuando uno se va de vieja. Aquí arriba dice Bobsy Sharm. Y el diseño, la verdad es que está bien. Es como holográfico. Ok, esto me gusta. Y el precio de este neceser es de 20 dólares. A ver qué más sale por aquí. Ok, lo que sale es esto. Esto es de Beca. Esto es un labial de la marca Beca. Vamos a ver qué me dicen ellos. Dicen que es un labial que es hidratante y que dura hasta 8 horas en tus labios. Es de acabados a ti y dice que te da un color bastante vibrante y que también en su fórmula contiene ácido y alurónico. La verdad es que el packaging está, vamos a ver, ahí lo pueden ver. El packaging está bastante bonito. Y vamos a ver, oh qué bonito es el color. Miren allí. A ver si puede ver, ahí dice Beca. La verdad es que el color está muy, muy bonito. Bueno, de todas formas, ya ustedes saben, señores, miren esto. Miren, me encanta este tipo de packaging. Esto para mí es como un packaging de lujo. Usted lo suelta allí, él va bajando. Tiene imán. Bueno, este lo voy a dejar, señores, ya ustedes saben, para algunos de ustedes. Y recuerden que cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores, vamos a hacer un sorteo internacional. Señores, aquí abajo ya yo tengo un par de cajas llenas de productos. Así que si no te has suscrito, suscríbete al canal porque próximamente vamos a estar haciendo otro sorteo internacional. Les dije el precio. No, no les dije el precio del labial. El precio de ese labial es de 24 dólares. Así que, bueno, vamos a continuar. Esto que veo aquí, esto es un eyebrow. Ah, esto es de la marca Iconic London. Miren allí. Esto me parece que es para pintarse las cejas, pero esto es como en el formato cushion. Vamos a abrirlo. Mirenlo allí. Qué bonito el packaging. Bueno, allí pueden ver la cámara. Está muy bonito el packaging. Ok, sí. Oh, pero lamentablemente... Vamos a abrirlo para que ustedes lo vean. Lamentablemente... ¿Y cómo yo sé qué color es? Bueno, esto... No puedo ver qué color es. Vamos a ver la pinzita. Wow, qué... Bueno, pinzita no. Me... Qué ingenioso. Miren eso. Tiene por un lado la brochita y por otro lado el bupillón. Miren, y se dobla así. Eso está bastante bien. Pero lamentablemente no puedo ver qué tonalidad es. Aquí dice que es el tono medium. Pero medium, medium, pero no sé cuál medium. Bueno. Y no lo voy a abrir, señores, porque ustedes saben que yo con el asunto de las cejas tengo mi lapicito de Yves Rocher. Y... ¿De Yves Rocher? Sí, de Yves Rocher. Y no lo toco. Así que esto ahora lo vuelvo a organizar y se los voy a guardar para algunos de ustedes. El precio de esto es de cuare... Madre de Dios. De 40 dólares. Así que ya imagínense ustedes. Bueno, lo siguiente que viene por aquí son estas pestañas postizas. Estas son de Lily Lashes. Y estas son en el modelo Gaia. Mírenlas allí. Vamos a ver cuánto cuestan estas pestañas. Estas pestañas tienen un precio de 24,99 dólares. Yo realmente no me sé poner pestañas postizas, pero quiero aprender. Quiero aprender porque uno tiene que saber de todo en este mundo. Entonces, bueno, no me las se pone, pero próximamente vamos a estar aprendiendo. Y el precio, bueno, como ya les dije, es de 24,99 dólares. Lo siguiente que vemos por aquí es de la marca Wonder Beauty. Y esto, si no me equivoco, ah, esto es una mascarilla purificante. Esto es una mascarilla de esas que son peel off, que tú te la pones, te las dejas allí. Y luego cuando se seca, lo que haces es levantarla y retirarla. Dice que, bueno, esto tiene blueberry, esto tiene té verde, esto tiene acá. Y bueno, esta mascarilla lo que va a hacer es a limpiar tu piel de exceso de aceite, de aceite, de exceso de grasas y de impurezas. Esto sí, yo lo he visto en internet y la verdad es que, bueno, está selladito. Pero que sí quiero probarlo. Así que esto, esto me lo quedo yo. Vamos a seguir. Lo siguiente que sale, bueno, déjenme decirles, Dios mío, que nunca digo los precios. El precio de esa mascarilla es de 34 dólares. Eso está bastante bien. Bueno, vamos a seguir. Y lo siguiente que sale es esto de Cover FX, que esto yo sabía que ya venía. Esto es lo que yo les digo a ustedes que son el tipo de paletas que son perfectas para cuando usted se va de viaje. Son paletas que son multiuso. Mírenlas allí. Como pueden ver, aquí tienen un bronzer, aquí tienen, esto es un polvo, estos son iluminadores, tiene también un blush. Estas paletas son buenísimas porque, mi amor, con esto usted se puede hacer un maquillaje perfecto. Miren, un maquillaje tal cual como que yo lo tengo, excepto el labial, claro. Esto tampoco lo voy a suashear ni nada por el estilo. Se lo voy a dejar a alguna de ustedes. ¿Por qué? Porque ya yo tengo, por ejemplo, tengo la de Make a Revolution, también tengo la de Hourglass. Entonces, bueno, esta también se va para el sorteo. Así que la vamos a dejar allí. Y el precio de esa paleta, señores, es de 45 dólares. Vamos a seguir. Y lo siguiente que sale por aquí es esta crema. Esta es de la marca It's Cosmetics. Esta es una crema que dicen que es para todo tipo de pieles. Es una crema que es anti-edad, que te va a ayudar a regenerar la piel. Es una crema que es hidratante. Les dicen que es como una super crema hidratante y que te va a ayudar a transformar tu piel. Vamos a abrirla porque ustedes saben que todo lo que tenga que ver con hidratación, a mí me encanta. Wow, y esto pesa. Oh, me gusta. Y qué fresquita es, señores. Esto es denso, denso. Mírenlo allí. Ok, mi amor, esta crema próximamente le vamos a empezar a dar uso. Guepa, casi se me cae la tapa. Me gusta, me gusta, me gusta. Y el precio de esta crema es de 48 dólares. Y lo siguiente que vemos aquí, señores, son estas dos brochas que son de la marca Moda. Yo las quiero abrir porque hay gente que dice que son como muy débiles. Hay gente que dice que son muy buenas. Y yo quiero tener mi propia opinión. Ok, mírenlas allí. Tenemos, en primer lugar, tenemos estas que esta es para aplicar los polvos. Y también tenemos estas que es para aplicar lo que es el iluminador. La verdad es que para aplicar el iluminador creo que está bien. Y la de los polvos me parece que están bastante bien. Estas, señores, las voy a dejar para ustedes. Se las voy a meter también en lo que es el sorteo. Aunque de verdad que yo tengo unas cuantas brochitas allí reservadas para el sorteo. Pero estas también se las voy a dejar porque no es un secreto para nadie que yo tengo bastantes brochas. Bueno, y ya, señores, para finalizar, miren lo que tengo aquí. Esto es una paleta de Morphe. Miren allí. Esta es la 15N. Dice Night Master. Abrimos lo que es el packaging. Y miren allí, señores, Morphe, como siempre. Simple. Ay, qué bonita, qué bonita. Por favor. Miren. Wow. Miren qué tremendo espejazo tiene. Por favor. Bueno, allí pueden ver la cámara. Y miren, señores, los colores. Qué bonita. Ay. Qué bonita. La verdad es que está bonita. No lo voy a meter en el dedo, señores. La verdad es que me dan ganas como de meterle dedo a este color que está aquí. Pero... Vamos a hacer alguno de ustedes también. Sí. Vamos a... Déjame meterle lo que es el plastiquito que aquí lo tiene para que proteja las sombras. Y bueno, esta sí, también vamos a dejarle a alguna de ustedes. Y el precio de esto es $16 dólares. La verdad es que está bien. Morphe para mí es una de las marcas que tiene productos que son buenos, bonitos, pero sobre todo baratos. Y la verdad es que $16 dólares. Por esta paleta, la verdad es que está bastante bien. Así que nada, señores. Estos son todos los productos. La verdad es que este mes la caja viene bastante cargada. Bueno, yo realmente o básicamente con lo que voy a quedar van a ser con... Bueno, y con las pestañas. Las pestañas me voy a quedar con ellas. Me voy a quedar con estas tres cositas que... No, y un buste también esto. Me voy a quedar... Déjame meterlo ahí de una vez. Me voy a quedar con estos tres productos. Y el resto de productos se los voy a estar guardando a ustedes. Recuerden que tienen que suscribirse al canal para que cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores estén participando en lo que es el sorteo internacional. Por último, antes de despedirme, quería mandarle un saludito a una suscriptora que siempre, siempre me ve y siempre me escribe, a Sole Hernández. De verdad que muchísimas gracias por verme y por el apoyo que siempre me das. Por supuesto, también agradecida a cada una de las personas que me ve, a todos los que están llegando al canal, pues bienvenidos sean. Y bueno, en la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Es decir, a mi Facebook, a mi Twitter, a mi Instagram. Todas las redes se las voy a dejar ahí abajo para que ustedes vayan y me sigan porque de verdad que por allí estoy subiendo muchas cositas todos, todos los días. Y recuerda que si tú no te has suscrito, ¿qué es lo que tienes que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, tú le das click y te suscribes también. Al lado es tu una campanita. ¿Y para qué es esa campanita, señores? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, que son los vier... miércoles, yo voy a decir los viercoles, que son los miércoles, los viernes y los domingos, les llegue la notificación de que tenemos video nuevo. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.